¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Qué es la inteligencia artificial? El mundo digital es una alternativa al mundo real y eso ha provocado que sin ser conscientes sea un salto generacional para todos nosotros. Imagino que a lo largo de la historia, cuando pasen unos años, nos daremos cuenta de la relevancia que esta época ha tenido en la historia de la humanidad. Dentro de las frases hechas que hay de inteligencia artificial, a mí la que más me gusta es la de este señor. Este señor es el director de inteligencia artificial en la Universidad de Stanford. Es el director científico de Baidu, del buscador chino, y dice que la inteligencia artificial es la nueva electricidad. Vamos a ver la importancia de la inteligencia artificial y yo para, de alguna forma, imagino que algunos de vosotros habéis visto algo parecido, pero si no lo habéis visto os va a interesar. He preparado un vídeo con aplicaciones que son realmente increíbles y que nos permiten los algoritmos de la inteligencia artificial acceder a ellas. Vamos a ver si lo ponemos. A ver, os lo voy a ir contando yo, si os parece. La primera de las aplicaciones es la transferencia de estilos, como veis. Lo que hace esta inteligencia artificial es que es capaz de aprender cómo transferir un estilo tipo Van Gogh o cualquier otro pintor, etc. Aquí se ve un ejemplo de Rembrandt. Se le enseñó con distintos cuadros de Rembrandt cuál era la fisionomía de sus cuadros y su forma de pintar. Y luego la inteligencia artificial fue capaz de pintar un cuadro por sí sola. Resultado increíble. Esta otra aplicación increíble de la inteligencia artificial, las redes degenerativas, es algo muy interesante también. Lo que hablan es que son algoritmos que son capaces de generar imagen a partir de instrucciones nuestras. Como sabéis, los algoritmos de inteligencia artificial saben lo que es un pájaro, saben lo que es algo, o sea, cualquier cosa, cualquier objeto y podemos decirle que nos pinte un pájaro con alas negras y hoy por hoy ya se está llegando a una técnica bastante depurada que los sistemas son capaces de generar algo que no existe. Y de ahí están las fakes también. De esta forma, el tema es que podríamos generarnos, digamos, nuestro mundo digital con solo darles instrucciones a estos algoritmos. La potencia de esto es algo bárbaro. Aquí se ve la imagen de un señor con unas gafas de realidad virtual y podría generarse todo su entorno a través de instrucciones. Y luego esta tecnología unida con las interfaces de la máquina que están desarrollando ahora también es algo que es muy atractivo y una potencia impresionante. Se están desarrollando interfaces cerebro-máquina que permiten, cuando nos presenta una imagen, nuestro cerebro de alguna forma mueve unos potenciales evocados sobre la superficie del cerebro y las inteligencias artificiales son capaces, a través de estas interfaces, de pintar qué es más o menos lo que estamos viendo. Bueno, pues estas técnicas se están depurando y cada vez más, como veis en el vídeo, los objetos se aproximan realmente a aquello que nosotros pensamos, realmente estamos pensando en un objeto y la inteligencia artificial lo está pintando. Esto combinado con la posibilidad de crear objetos, pues podría hacer que de alguna forma la inteligencia artificial actuará como una telepatía entre el hombre y la máquina. Podríamos pensar algo y transmitirla a una máquina que a su vez está conectada a nuestro cerebro y nos lo pintaría. El hecho de hablar de que la inteligencia artificial es la nueva electricidad viene un poco por todo esto. Bueno, pues esta era la parte que quería contaros, me hubiera gustado que se hubiera oído el vídeo porque realmente es bastante interesante como lo cuenta en el vídeo, pero espero que tengáis claro un poco lo que es el concepto. Bueno, pues continuando con la presentación, vamos a definir inteligencia. La inteligencia es la capacidad de pensar, entender, elaborar y utilizar información para resolver problemas y vamos a ver qué tipos de problemas son los que de alguna forma podemos resolver con inteligencia artificial. Por ejemplo, problemas de clasificación, problemas de reconocimiento de patrones, problemas de simulación, problemas de predicción, etcétera. Vamos a ver un poco. Y para ello, para la resolución de estos problemas, la inteligencia artificial tiene dos ramas. La primera, que se le llama inteligencia artificial fuerte, es la que de alguna forma trata de resolver problemas sin tener conocimiento previo, o sea, sin estar familiarizado con la tarea a realizar. Eso sería el Robocop, el humanoide, que es capaz de hacerlo todo y esa inteligencia artificial realmente hoy por hoy está siendo objeto de inversión por muchas empresas, pero no genera rendimientos hoy por hoy ni aplicación directa a la industria. Sin embargo, la de la derecha, la inteligencia artificial débil, es la que realmente se usa para entrenar a una inteligencia a resolver una o a realizar una tarea concreta o a resolver un problema concreto. Y eso es lo que realmente está dando alas a todo este mundo de la inteligencia artificial. Por ejemplo, un ejemplo podría ser el Siri, el asistente de voz. Si hacemos una comparación entre nuestro cerebro y una de las máquinas más potentes del mundo, pues veríamos, por ejemplo, que la máquina es tres veces más potente que nuestro cerebro o que en capacidad de cálculo y que, por ejemplo, puede almacenar alrededor de cinco veces más de información. Pero, por el contrario, requeriría un millón quinientas mil veces más espacio para poder almacenar lo que almacena nuestro cerebro o un millón doscientas mil veces más energía que la que consume nuestro cerebro. Ese realmente hoy por hoy es el hándica. Pero cada vez está más cerca. Hay un punto de inflexión que está bastante próximo donde las prestaciones de las computadoras superarán las prestaciones humanas y es una cosa que, bueno, es una valencia que no podemos mirar para otro lado. Al final esto va a ser así, sí o sí. Si hablamos de inteligencia artificial, el concepto general, pues bueno, a partir de los 50, tras la Segunda Guerra Mundial, se empezaron a desarrollar algoritmos inteligentes donde se resolvían determinados problemas, etc. Pero realmente a partir de 1980 fue cuando se empezó a trabajar con aprendizaje máquina, con máquinas que aprendían, digamos, por repetición de casos sobre los que un algoritmo tenía que decidir. Y ha estado bastante dormido todo este mundo del Machine Learning hasta que ha aparecido algo totalmente disruptor que es el Deep Learning, el aprendizaje profundo. Realmente, a partir de 2010 es cuando esto de la inteligencia artificial pega un boom y hoy por hoy todas las compañías, las grandes tecnológicas están apostando por esto. ¿Qué diferencias hay entre el Machine Learning y el Deep Learning? Pues básicamente que la extracción de características, ando en problema de clasificación, por ejemplo, decir si es un coche, es coche, o un objeto es un coche o no es un coche, en Machine Learning necesitamos extraer las características que son más representativas de ese objeto, por ejemplo, pues no sé, que tiene ruedas, cuatro ruedas, que tiene ciertas ventanillas en la parte superior, más o menos una forma, etc. Y con eso, y con un algoritmo de clasificación, pues al final clasificaríamos si algo es coche o no es coche. Pues bueno, pues con Deep Learning esta extracción de características que hace normalmente un experto humano no es necesario. Los algoritmos empiezan sin saber cómo jugar al ajedrez, solo saben los movimientos, pero ellos no saben, tienen el objetivo de matar al rey contrario, es decir, llegar a hacer jaque mate, pero no saben cómo, qué es mejor ni qué es peor, ni hay nadie que les ha orientado. Entonces, las pruebas son, digamos, sin tener nada, vas aprendiendo a medida que vas ejecutando reiteraciones del algoritmo. Un ejemplo de Machine Learning, por ejemplo, son este tipo de sensores que están basados en inteligencia artificial, son sensores que de fábrica salen con un micrófono, un sensor de presión, un luxómetro, etc., un acelerómetro y un software detrás. Cuando entramos en casa, pues la puerta hace un ruido, lleva un micrófono, como he dicho también. Al final, el software va aprendiendo de los hábitos que tienes tú cuando entras a casa y de alguna forma, pues luego se puede adelantar a escenarios que son habituales en tu vida. Aprende de tus hábitos y los copia o los redunda. Y como tema de Deep Learning, comentaros, por ejemplo, que el año pasado, después de que sabemos que el Alfa Zero, la inteligencia artificial de Google, había vencido al campeón del Mundial de Go y a Jerez ya hacía muchos años, pues se enfrentó a Stockfish, que es un portal de internet donde los maestros se entrenan, etc. Hay inteligencias artificiales ahí trabajando mucho tiempo con gente que lo ha entrenado muy bien, porque son muy buenos jugadores. Bueno, pues le gastó 8 o 9 horas de entrenamiento para jugar 100 partidas y vencer en 23, y hacer 70 o 27, y hacer 73 tablas. No perdió ni una sola partida al Facelo. Para que fijaros que las técnicas de aprendizaje automático o de inteligente artificial que vienen ahora con Deep Learning son muchísimo más potentes que las que podrían ser posibles desarrollar con Machine Learning. Al final, ¿por qué es la nueva electricidad de la inteligencia artificial? Bueno, pues porque va a estar en todos los sectores, como veis en la parte de arriba, presente. Va a estar en nuestros coches, en nuestros móviles, en nuestras casas, en nuestros ordenadores, en cualquier sitio vamos a tener inteligencia artificial. Igual que hace 150 años, ciento y pico años, cuando no había luz, la gente no echaba de menos la luz, ahora nosotros no echamos de menos la inteligencia artificial, pero dentro de un tiempo, pues seguro que será necesario y la necesitaremos para todo. La inteligencia artificial, pues por ejemplo, se apoya en automatización inteligente, sistemas cognitivos, Deep Learning, como hemos visto, robots, redes sociales, Machine Learning. Muchos de estos proyectos hemos desarrollado aquí en Unsi, si tienen que ver con, digamos, con un origen de datos que viene, pues bien el bit-out o como infraestructuras, utilizamos bit-data, los móviles para redes sociales, el IoT o la nube. Si vemos la carrera por dominar la inteligencia artificial, hoy por hoy está arriba del todo una empresa que, asombrosamente, durante los años anteriores, y se ve en el gráfico, apenas apostaba por esto. En los últimos tres años, Apple ha comprado más de 50 empresas relacionadas con la inteligencia artificial y su portal, que se llama Overton, es hoy por hoy el más potente del mercado. Para que veáis un poco la importancia que tiene esto de dominar la inteligencia artificial en el futuro. Lo que, como veis aquí, también es un mercado que va a crecer de una forma exponencial, va a estar en todos los sitios. Y claro, una vez que tenemos ya dentro de nuestra empresa un sistema de autómatas, tenemos un sistema MES y tenemos un sistema de planificación y secuenciación de la producción, pues queremos un poco más, como veremos más adelante, ir un poco más allá y tratar de tomar decisiones inteligentes sobre los datos que tenemos. Y es un poco el objetivo. No obstante, esta diapositiva, por ejemplo, representa, digamos, los modelos o líneas de trabajo de la inteligencia artificial. Por ejemplo, en tema de reconocimiento se utiliza para detectar objetos en imágenes, en tema de visión artificial, clasificación y análisis de objetos dentro de una imagen, para tema de reconocimiento biométrico o reconocer emociones de los usuarios, encriptación, etc. La segunda parte, la cuñeta verde, voy a ir haciendo, digamos, en el sentido de las agujas del reloj. Es interacción en las conversaciones humanas. Aquí se utilizan los chatbots, que os sonará mucho. Son realmente, digamos, un software que permite contestar de forma automática sobre una serie de cuestiones que le podemos plantear. Los asistentes virtuales, también, que se están metiendo todo en tema de casas. Todo eso le estoy pasando un poco más deprisa porque no tiene mucha importancia o menos importancia, a lo mejor, que en la parte industrial. Lo detendremos más adelante. También son capaces de generar contenidos. Es decir, hoy por hoy, hasta la prensa ya utiliza algoritmos que buscan lo que se está hablando en las redes sociales y aquello que está de moda. Y elaboran contenido para que solamente los periodistas, de alguna forma, rematen ese artículo o ese vídeo. Son capaces de hasta componer vídeo. Y luego, por ejemplo, el punto 3, el amarillo, ese sí que tiene mucho que ver con la parte industrial. Ahí habla de decisiones en base al análisis y la predicción. Y eso es, digamos, esa línea de trabajo lo que hace es usar datos históricos, datos que ya tenemos almacenados de los procesos de fábrica de nuestros autómatas, de nuestras máquinas, nuestros sensores, trabajando por la planta, por ejemplo. Y lo que hace es que, a través de esos datos históricos que nos van diciendo cómo ha ido evolucionando el funcionamiento de una máquina, etcétera, pues son capaces de resolver problemas de clasificación, temas de mantenimiento proyectivo que veremos más adelante, nos dan soporte en la toma de decisiones y son capaces también de llegar un poquito más allá, incluso a prescribir, es decir, cuál es la mejor opción que tengo a la hora de hacer una operación. Luego también hay una línea de trabajo que va dirigida a sistemas orientados a un fin en concreto, por ejemplo, como hemos visto, alfacero para jugar al ajedrez o al go. También se utilizan estas técnicas para simular escenarios, que también es interesante, para, por ejemplo, control óptimo del tráfico. Tengo un problema y es controlar de la forma óptima con los recursos que tengo del tráfico, pues bueno, dependiendo de cómo cambie, estos algoritmos, pues digamos, te presentan la mejor opción. Y también, por ejemplo, buscar el precio óptimo de un producto en base al nivel de compras, etcétera, que tienes en toda tu red comercial. La parte de sistemas autónomos, ¿vale? Esto es lo que está muy orientado al coche conectado, pero también, por ejemplo, lo podríais identificar con algo nuevo como los supermercados de Amazon Go, por ejemplo, que son también autónomos. Entras de alguna forma prácticamente sin haber ningún humano, compras lo que quieras y te marchas y todo el proceso de compra es una experiencia totalmente nueva. Y también en este, digamos, en este tipo de modelos estaría lo que es la robótica colaborativa. La parte azul habla de lo que son patrones y anomalías. Aquí se utiliza mucho para genética, pero patrones genéticos que de alguna forma nos dicen si una determinada enfermedad se puede contagiar más o menos rápido. Si tenemos, bueno, se están haciendo muchos estudios a nivel de salud, pero también se utilizan estas técnicas para detección de fraudes y también en ciberseguridad, como si de un virus se tratase, pues, la forma en la que tienen los algoritmos de seguridad de frenar los ataques buscando patrones y anomalías extrañas dentro de esos ataques. Y por último, uno también es algo muy interesante pero más orientado al marketing, esto es la hiperpersonalización. Ahora la idea no es hacer una campaña de marketing que atienda a todos los usuarios a la vez, sino saber muy bien haber segmentado a nuestros usuarios en base a su edad, a sus gustos, etc., a su estilo de vida y hacer una segmentación para generar perfiles muy orientados a nuestro producto y atacar a esos perfiles solamente en vez de a todo el mundo a nivel general. Entonces, una vez que hemos visto un poquito todas estas líneas vamos a tratar de hablaros de los proyectos en los que hemos trabajado en UNSIS. En UNSIS tenemos, mirando de abajo arriba, una parte de automatización donde hacemos, digamos, la instalación de autómatas y de sistemas PLCs, robots, etc., toda la parte de control y de automatización. El cloud computing, virtualización de equipos, el tema de IoT, también lo tocamos, visión artificial, para que veáis un poco a nivel de control estamos haciendo proyectos de realidad aumentada, de trazabilidad, planificación de la producción con pre-actor, sistemas, implantación de sistemas MES para control de la producción y la parte de gestión que, digamos, que ya queda más arriba, está el tema de Big Data, Lean Digital, cuadros de mando, entendiendo como Business Intelligence y mantenimiento predictivo, como ya una parte, digamos, de Machine Learning. Los proyectos, como sabéis, pues se integran partes de cada cosa. A veces tenemos que hacer algo de cloud con visión artificial, un clasificador o un proyecto de mantenimiento donde haya realidad aumentada y tenga que ver con un tema de automatización o en base a eso se ataquen autómatas o tal. En definitiva, cada vez más estamos viendo que se necesita interconectar todas las herramientas y además dotarlas de una capa de inteligencia. Bueno, pues vamos a ver algunos de los proyectos. Voy a ser bastante rápido porque nos quedan diez minutitos. Entonces, a ver, aquí tenemos uno que básicamente se trataba de construir filtros en tiempo real por reforzamiento para detectar la mejor forma de ver un barco dentro de un puesto, digamos, de observación. Con todo esto se hizo con inteligencia artificial. Se presentaban varios modelos de filtros y por reforzamiento los usuarios iban eligiendo cuál era el mejor para al final obtener una mejora de lo que ve lo humano. se consiguió un aumento de casi un 6% de precisión en la visualización de imágenes. Esto podría ser perfectamente factible para dotar en una línea de producción a ver algo que a lo mejor a priori somos incapaces de ver. Defectos en vidrios para automoción. Aquí esto también es un proyecto de visión y la idea era encontrar defectología digamos en las lunas de vehículos etcétera. Viendo el control de la serigrafía por ejemplo y sabiendo aquí se ve en esta diapositiva en la parte de la derecha de abajo pues esos puntitos que aparecen en la luna si realmente o los el texto que aparece en la serigrafía es realmente suficiente como para dar como bueno una luna o no o hay que repetir el proceso productivo de serigrafía etcétera. Esto en cuanto a visión tenemos más ejemplos pero quería contaros también una parte de mantenimiento predictivo vamos a predecir es muy complicado y vamos a ver como los algoritmos son capaces de predecir la idea del mantenimiento predictivo es que llevar el punto de rotura conocer el punto de rotura de una máquina de avería y justo antes hacer ese mantenimiento que sería la línea de abajo y no hacer un preventivo como en un coche que cambiamos el aceite cada 20.000 kilómetros pero no sabemos si ese aceite está bien o no que a lo mejor nos podría durar un tiempo más entonces el objetivo del mantenimiento predictivo básicamente es reducir el índice de intervenciones las paradas no deseadas el gasto en repuestos y tener siempre monitorizadas las máquinas sobre todo las más críticas para detectar comportamientos anómalos cuando somos capaces de detectar que algo funciona mal pues podemos decidir una avería de forma anticipándonos al fallo la metodología la metodología pues básicamente es la integración de sensores desplegar una serie de sensores la metodología ahora la metodología consiste en de plegar un kit de sensores que oscultan a la máquina en los puntos más digamos no me sale la palabra en los puntos más críticos y toda esa información se va llevando hacia la nube donde hay un hacia un modelo de inteligencia artificial donde se está aprendiendo de cómo funciona de forma normal cuando empieza a haber una variación de esa información de esos datos el modelo nos lo chiva al principio nos dice si eso oye eso puede ser una avería o no vamos reforzando el desoprendizaje hasta que al final sabe perfectamente cuando se avecina un mal funcionamiento en cualquier máquina vamos a ver al final es un proceso es un proceso en el cual primero tenemos un mantenimiento que se llama basado en condiciones es decir si pasas de este rango enviamos una alerta después una vez que analizamos las anomalías y detectamos anomalías entonces vamos analizando todos esos datos acumulados y ya nos da algo más que no es un umbral sino ya esto ya sí que es una anomalía y a partir de ahí el modelo ya empieza a predecir qué es lo que puede pasar a futuro y eso es un poco la potencia del mantenimiento predictivo y el por qué está siendo tan usado al final los resultados se evalúan y se vuelven a reinvertir esto por ejemplo es el gráfico de anomalías de un motor esto lo hicimos para una empresa en la cual a priori podríamos decir que los valores que están por encima de 6 o 7 pues son los que empiezan a ser anómalos pero como veis las partes los puntos más altos los valores más altos no presentan anomalías son los que tienen puntos rojos de forma que no siempre ese mantenimiento basado en condición y esa alerta cuando pasas del umbral es válida para las máquinas al final se tiene que hacer pues realmente un modelo en el cual se coja toda esa información y se genere un algoritmo que sea capaz de predecir cuando va a llegar la avería si os fijáis aquí se ve un poco cómo se ha hecho la clasificación de las clases de los datos y aquí aparecen en rojo los puntos que realmente hubo una avería es decir en este punto y en este punto fijaos que incluso son valores bajos son cuando cuando realmente ha habido una avería y todos los demás realmente eran comportamientos no digo que totalmente perfecto pero tampoco muy anómalos cuando no pasó ninguna avería y por último quería hablaros del gemelo digital estamos empezando a pasar como os decía de una industria 4.0 de MES y Preactor y BI para mirar los datos y estamos yendo hacia algo que llegamos más lejos esto es una empresa en la cual hicimos primero un primer proyecto donde instalamos Preactor un planificador de la producción un secuenciador un sistema MES donde cogíamos datos de los autómatas los PLCs y las máquinas y los combinábamos con el RP de la empresa y con todos estos datos montábamos un data centric que le llamamos que es una base de datos donde la información está normalizada y el dato es un dato un good data desde ahí atacábamos con un Power BI para generar cuadros de mando etcétera además de los del MES pues a nivel de negocio y eso es un proyecto muy chulo muy avanzado dentro de lo que sería cualquier industria en este caso el proceso productivo como veis tenía 27 procesos y lo que estamos haciendo ahora es adquirir datos de trazabilidad es decir saber exactamente se ve aquí hacer un bautizo de cualquier pieza que entra en el proceso productivo es un proceso productivo bastante árduo pasa por 27 procesos donde cada proceso pues cogemos datos de la pieza cuánto tiempo está en ese subproceso qué operarios han intervenido qué variables ambientales hay qué parámetros de máquinas etcétera todo eso se va introduciendo al datacentric a través de un bus de APIs donde todos de alguna forma hablan un lenguaje muy parecido y así vamos trabajando y al final aquí en la empresa hay un operario un técnico especialista que lo que hace aparte de un test de calidad que se hace en laboratorio a mitad del proceso en alguno de los procesos en la parte final hay un test de calidad que dice más o menos que la pieza tiene pues consistencia porosidad y se hace una valoración y al final se le da como una nota una nota pues mira en este caso un 8,7 la pieza está muy bien fabricada ¿vale? ¿qué idea tenemos nosotros para para mejorar o para ayudar a la empresa? la idea es que como veis en la parte derecha del data center y vamos cogiendo un conjunto de muestras conforme se van se van obteniendo y vamos alimentando un modelo ese modelo va perfeccionándose y al final es capaz de hacer un pronóstico cuando una vez que ya está entrenado dice bueno pues yo creo que esta pieza va a salir con un 8,5 ese pronóstico se compara con el test de calidad real y se ven los resultados y se realimenta y así el modelo se va digamos va aprendiendo va siendo cada vez más experto y se consigue al final algo así que el modelo al final hace un pronóstico digamos en cada una de las fases del proceso productivo es decir si llevamos el proceso productivo y sabemos que hasta el proceso número 5 la pieza ha funcionado bien bueno pues es posible que tengamos un nivel de calidad óptimo no hayamos perdido nada el nivel de calidad si haya habido algo que nos da indicios de que aunque los otros el resto de procesos sean buenos alguno ha sido defectuoso entre comillas y el máximo esperable es muy bajito pues antes de que esa pieza que lleva horas de producirse llegue al final pues descartaríamos la continuidad de la fabricación de esa pieza y la retiraríamos en definitiva lo que estamos haciendo es prescribir es decir diciéndole a la empresa en este caso que es lo mejor que puede hacer en cada uno de los momentos de la fase de producción esto es un poco lo que os quería contar como Twin Digital y para terminar porque el tiempo la verdad es que se me ha pasado volando hay que hacer más comentaros que un poco los resultados que tiene la inteligencia artificial lo que se espera de la inteligencia artificial es hemos pasado de percibir y tratar de saber lo que está pasando ahora a notificar luego ya hacer recomendaciones que sería ya un punto como más más potente después automatizar tratar de que siempre se haga lo mismo y que eso es que siempre sea de forma repetiva sea bueno ahora estamos en el punto de predecir de decir estamos diciendo qué es lo que yo puedo esperar que ocurra conforme se está haciendo este proceso y lo que os comentaba en la parte 6 y 7 sería la de bueno yo estoy esperando sé más o menos lo que va a ocurrir pero cómo lo puedo evitar vamos a tratar que los algoritmos nos digan cómo podemos evitar que de alguna forma vayamos a un resultado no deseado y qué es lo mejor que puedo hacer si sé lo mejor que puedo hacer si el algoritmo nos da unas opciones para evitar determinadas determinados finales no deseados y podemos hacer que se modifique el proceso productivo pues evidentemente vamos a tener una situación de éxito total y nada más esto es todo que se enganza no deseados no deseados no deseados Gracias.